Turquía es impresionante. Félix, para un momento. Así no fue que empezó nuestro viaje. Fue aquí. Mey, mey, levántate, levántate, que estamos tarde, estamos tarde. ¡Avanza! Ahora estoy ordenando el Uber para que nos lleve al aeropuerto y coger nuestro vuelo. Y ya confirmé con la agencia de viajes, ya que coordinamos este viaje con una agencia, y me enviaron el itinerario. También ya tenemos nuestro presupuesto para el viaje, que es de 3 mil dólares. Lo único que me falta es coordinar bien las tres cosas más importantes que queremos hacer en nuestro viaje. El primero es ir al restaurante de Burak, en Istanbul. Lo más seguro has visto sus videos, tantos en Instagram o en TikTok, en los cuales siempre se está sonriendo. Hacer el famoso globo aerostático en Capadocia. Y por último, ir al restaurante de South Bay. Pero esperen un minuto. Félix, dale que estamos tarde, traite la cartera con las tarjetas de crédito que son. Ok. Vamos a darle un rewind un momento. A lo que Mey se refiere con las tarjetas que son, es que tenemos que llevarnos tarjetas de crédito que no tengan cargo por utilizarlas en el extranjero. Ya que si la tarjeta tiene este cargo, cada vez que lo utilicemos, nos van a cobrar un cargo adicional. Y nosotros no queremos eso. Ya llegamos a Turquía, pero lo único es que tenemos que encontrarnos con el grupo de viajes. Pero mi hermana nos envió un mensaje confirmando dónde nos vamos a encontrar. Nos montamos en el bus con el grupo y ahí conocimos a Carlos, el que va a ser nuestro guía en este viaje. Aunque ese no es su nombre real. Su nombre real es... Chabar Chihil. Mi apellido es Chihil. Pero los turistas me llaman como Carlos. Más fácil para pronunciarlo. Definitivamente es más fácil pronunciar Carlos para nosotros. La primera ciudad en nuestro itinerario es Istambul. Istambul es la ciudad más grande de Turquía, con más de 15 millones de habitantes. Algo interesante de Istambul es que una parte está en Europa y la otra en Asia. Esta separación está marcada por el estrecho de Bósforo. Y no hay mejor manera de apreciar esto que en un bote. Y obviamente teníamos que tomarnos la foto en el bote. Después decidimos ir al bazar de las especies a experimentar la cultura turca. Y probar la variedad de té que ellos tienen. Literal, tienen de todos los sabores. ¿Alféagra té? No, Viagra. Viagra té es rico. Sí, señor. ¿Qué opinas del té, baby? Delicioso. Sí. Sí. No compramos el té de Viagra, pero sí terminamos comprando té de otros sabores. Aparte que compramos una caja de baklava, que es el postre que ustedes ven aquí. Que es uno tradicional turco. Y aquí nos gastamos 700 liras. ¿Por qué? Ok, la moneda que se utiliza en Turquía es el lira. Y para darte una idea, un dólar equivale a 14 liras más o menos. Así que todo nos salió alrededor de 50 dólares. A pesar de que para nosotros se escucha súper económico estos precios, para los habitantes turcos es diferente. Ya que nosotros le habíamos preguntado a Carlos cuál era el salario mínimo en Turquía. Sí, salario mínimo 300 dólares ahora en Turquía, pero poca gente recibe esa cantidad. ¿Cuál es el salario promedio? Digamos 500 dólares. Después fuimos a visitar la mezquita de Santa Lucía y la mezquita azul. Para entrar a las mezquitas no es igual que entrar a una iglesia protestante o católica. Guayri, ¿por qué tú estás tapada? Porque tengo que taparme el cabello por respeto a las religiones. Pero estas mezquitas son sumamente impresionantes. La religión predominante en Turquía es el islam. Después caminamos por la ciudad y notamos que los animales son bien cuidados en Turquía. Luego en la noche fuimos a comer al restaurante de Burak. Nos hicieron hasta un baile. Así que ya logramos la primera, podemos marcar como completado esto de la lista. En total nos gastamos 250 dólares en esta cena de 6 personas, pero no la dividimos. Y en total gastamos en Istambul 315 dólares. Recuerden, nosotros hicimos este viaje a través de una agencia y algunas de las comidas estaban incluidas. La segunda ciudad en nuestro itinerario es Ankara, que en sí es la capital de Turquía. Allí estuvimos poco tiempo, pero pudimos apreciar el mausoleo a Nirkabir. Y mientras estuvimos allí empezamos a escuchar a personas como marchando. Y es que iban a hacer un cambio de turno. En Ankara no gastamos mucho, ya que solo gastamos 30 dólares. Ahora nuestra siguiente parada es donde haremos el globo, Cappadocia. Cappadocia es impresionante y lo que lo hace único son estas columnas o chimeneas de hadas que fueron creados por actividad volcánica millones de años atrás e inundaciones. Notan un parecido con la sagrada familia en España. Cuando le preguntamos a Carlos, si solo pudieras ir a Turquía por un solo día, ¿a dónde tienes que ir? Sin duda a Cappadocia, realmente, que tiene chimeneas de hadas, pues las rocas caprichosas, paisaje lunar, universo troglodita. Los primeros años del cristianismo es la cuna del primer cristianismo, yo digo. Por eso les recomendaría para ir a Cappadocia, sin duda. Y es que entre los años 161 y 180 después de Cristo, los cristianos eran perseguidos por los romanos. Y para los cristianos poder sobrevivir, ellos crearon estas cuevas en Cappadocia como refugio. Pero actualmente estas cuevas son aún más glamurosas, ya que se utilizan como hoteles, hogares, museos y restaurantes. Y lo más conocido actualmente en Cappadocia, gracias a Instagram, son los globos aerostáticos. La actividad más importante que queremos hacer. Y esto lo haremos en la mañana siguiente. Buenos días, estamos acabados de levantar y recibo una mala noticia y es que se supone que hoy nosotros hiciéramos lo del globo. Y nos notificaron que no se puede por el tiempo, que va a ser mañana, no va a nevar. Y es como que lo más que nosotros queremos hacer en este viaje. Estamos un poco preocupados porque lo tienen para mañana, pero nosotros viendo el tiempo, como que las posibilidades se ven apretadas, se ven difíciles. Pero mañana no es en Cappadocia, mañana sería en Tamucada. Ajá, estamos con lo que es lo más que hemos querido hacer en el viaje y a lo menos no lo podamos hacer. A pesar de que nos cancelaron el globo, Carlos nos llevó a una fábrica de arcilla o de barro, que hacían unas piezas hermosas. Y después a una joyería, en la cual les tengo que confesar que quería comprarlo todo. ¿Qué tú quieres, Aire? Yo quiero todo, miren, miren esta belleza. Tengo que confesar que tengo miedo. Pero solo compré una sortija y unas pantallas. Que en total me salieron en 890 dólares. Así que en Cappadocia nos gastamos un total de 994 dólares. Después terminamos la noche disfrutando de una noche tradicional turca. Aunque teníamos la preocupación de que si realmente íbamos a hacer el globo o no. Ay, adiós. Llegó la hora cero. No sabemos si va a haber globo hoy o no. Pero si no hay hoy, no lo podemos hacer. Eso, estamos, todo el mundo que está con nosotros en el viaje está como que, por favor, por favor, por favor. Porque si no lo podemos hacer hoy, no lo podemos. Fuimos a Turquía sin hacer el globo. Son las 6 y 11 de la mañana. Son las 6 y 11 de la mañana. Tú lo puedes ver en nuestras caras. Así que, bye. Tenemos que desayunar. Sí, bye. Nos comimos nuestro desayuno. Nos montamos después en la camioneta de viajes. Todos estábamos en tensión porque no sabíamos si Carlos nos iba a decir que sí se podía hacer el globo o que no se podía hacer el globo. Ya ni hay globo. Llegó la hora cero. ¿Verdad, Mayri? Llegó la hora cero. Ya se levantó. Nos vamos. Impresionante. Pero tengo que ofrecer que tengo miedo. Tengo miedo. ¿Cómo se siente? Brutal. No siento mis manos. Pero... Sí. Estamos un poquito asustaditos, pero estamos bien. Aunque no logramos hacer el globo en Cappadocia, lo logramos hacer en Pamucale, que tiene una vista impresionante por sus baños termales. Y ya pudimos lograr lo segundo de nuestra lista, así que en Pamucale gastamos un total de 182 dólares. Estamos abajo de nuestro presupuesto y solo nos falta ir al restaurante de South Bay. Para eso tenemos que volver a Istanbul, ya que solo nos quedan dos días para que nuestro viaje de Turquía termine. Pero nosotros estamos más que confiados que vamos a ir a ese restaurante, porque ya tenemos las reservaciones. Así que vamos a lograr todo en nuestro viaje, ya que nada malo puede ocurrir ahora. Ok, como decimos en Puerto Rico, acabo de salares. Y es que cayó una nevada histórica en Istanbul. Y ahora no sabemos si vamos a poder ir al restaurante de South Bay, o peor aún, si nuestro vuelo se va a cancelar. Ya que se cancelaron cientos de vuelos. Pero a pesar de que todo se veía preocupante, el sol salió. Literal. Y derritió la mayoría de la nieve. Y pudimos ir al restaurante de South Bay. Por cierto, ese es su hermano. Y por supuesto, tuve que ordenar el famoso Tomahawk de oro, que lo tuve que compartir con May, lamentablemente. En total nos gastamos en el restaurante $377 dólares. Y en total, en nuestra vuelta a Estambul, nos gastamos $637 dólares. Así que el total final de nuestro viaje fueron $7,113 dólares. Y logramos estar por debajo de nuestro presupuesto y lograr todo lo que queríamos hacer en nuestro viaje. La pasamos brutal. Pude compartir con mi hermana, compartir con otras personas. Nuestro guía Carlos fue excelente. E hizo que tuviéramos una experiencia aún mejor. Félix pudo socializar ya que desde la pandemia no interactúa con muchas personas. Cuando digo en mis videos que yo no tengo vida social ni amigos, es la realidad. Si te gustó este video, por favor, destruye ese like para que así YouTube lo pueda compartir con más personas. Si no estás suscrito a nuestro canal, piensa en suscribirte ya que nosotros publicamos videos sobre finanzas personales de una manera simple y sencilla y divertida. Y si quieres viajar, porque este video te dejó con las ganas de viajar, nosotros hicimos un video hablando de las mejores tarjetas para utilizar para viajes, para viajar gratis, los mejores beneficios, etc. Así que tienes que ver ese video que lo tenemos aquí a un lado. Y eso es todo por hoy. Chequeamos. Hasta la próxima.